Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, dice, el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Qué bella noticia recibimos en este día. Dios sabe lo que nos hace falta. Él lo sabe, pero paradójicamente nosotros no sabemos lo que nos falta. Creemos saber y por eso pedimos cosas que en realidad no necesitamos o no son tan importantes o no son parte del verdadero plan de Dios. Dios sabe lo que realmente tú y yo necesitamos. Nos gustaría pedir muchas cosas buenas, pero sólo el Señor sabe qué es lo que realmente tú y yo necesitamos. Y si confiamos en Dios, que es sabio, poderoso, y sobre todo, si confiamos en su divina providencia, no viviremos amargados reclamándole, diciendo por qué no me diste esto, no me diste lo otro. Incluso aquellas cosas que le pedimos a él, que creemos que son buenas, como por ejemplo, pedir la salud, pedir por un familiar, y a veces esas oraciones aparentemente son dejadas de lado. No entendemos que es el Señor que es más sabio y que él sí sabe lo que nos hace falta. Por ejemplo, yo podría pedir que en mi trabajo no existan problemas y decirle, quiero que esta persona ya no trabaje en esta empresa porque tengo muchos problemas con ella. Y aparentemente mi oración es buena porque estoy buscando paz, armonía. ¿No será tal vez que Dios quiere que yo tenga dominio de mí mismo? Que sea más humilde, que me prepare mejor, o tal vez el Señor incluso me está preparando un mejor trabajo. Yo puedo pedir la salud y decirle, Señor, cúrame de esta enfermedad que tengo, y de esta manera yo creo que voy a ser más feliz, y voy a poder incluso ayudarte más a ti. Pero el Señor, que lo ve todo y lo sabe todo, tal vez no responde a esa oración como yo quiero. Y lo que en realidad necesito es tener fortaleza, tener fe y luego ser un testimonio para inspirar a otras personas, para animarlas, ayudarlas. Incluso la muerte, que es un misterio, que tarde o temprano tocará nuestras vidas, puede transformarse en una oportunidad para bendecir a otros, para ayudar a otros, para traer iluminación espiritual a otras personas. El mismo Dios entregó a su Hijo para que su Hijo muriera por los pecadores. Y el Hijo se entregó libre y voluntariamente. Es un misterio. Por la muerte de Jesús en la cruz, encontramos la redención de nuestros pecados. Dios sabe lo que nos falta realmente. Ni siquiera tenemos que pedirlo. Pero sí podríamos hacer esta oración. Señor, aunque yo no tenga idea de lo que realmente necesito, solo te pido que se haga tu perfecta y santa voluntad en mi vida. Solo así voy a entender cuál es tu plan perfecto. Si confiamos en Él, creemos en el amor infinito de Dios, sabemos que todo lo que acontezca en nuestra vida será para nuestro bien. Incluso una petición que quisiéramos haber alcanzado y que no hemos recibido tal como nosotros la pedimos, puede significar nuestra salvación. Confianza, hermana, confianza, fe, esperanza, porque Dios sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Y por eso quiero invitarte a orar en este momento, no para pedir, sino para rendirnos, para aceptar, para unirnos al corazón de Dios. ¿Lo quieres hacer? Ven, vamos a orar. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón. Amado Dios, venimos delante de ti. Tenemos una lista de peticiones enorme. Incluso estamos convencidos que esta lista es la mejor lista y queremos enseñarte a ti ingenuamente que esto es lo que realmente necesitamos. Pero tú eres Dios, tú eres sabio, tú nos creaste y tú sí sabes lo que necesitamos. Por eso quiero acercarme a ti con humildad y sencillez para decirte, haz tu perfecta voluntad en mí. Yo recibo lo que tú me quieras dar. Yo confío en lo que tú me das, porque sé que tú conoces perfectamente que es aquello que yo necesito más. Y si esta situación me moldea, es para mi bien, para mejorar, para crecer como persona, lo recibo con gratitud y felicidad. Yo confío en ti y sé que de tus manos no viene nada malo. Yo creo en ti, en tu triunfo, en tu victoria. Yo espero en tu providencia. Gracias por amarme. Gracias por esa paciencia infinita que tienes hacia mí, porque mi corazón rebelde a veces no entiende. Pido como un niño, pido con inmadurez, pero tú eres paciente y providente. Padre bueno, quiero aprender a confiar más en ti y creo que hoy recibiré lo que tú sabes que necesito. Y eso me da mucha alegría. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Has realizado una oración de mucha fe. La fe más hermosa, una fe madura, confiando siempre en Dios. Ten la seguridad que esta oración impactará tu futuro y tú podrás recibir una lluvia de bendiciones que viene para ti. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Con todo mi cariño, quiero que sepas, estoy rezando por ti. Todos aquellos que escuchan este mensaje, los encomiendo al Señor y a la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe.